Bebe bambú, con el Imperial Swagasounds Esta oración escrita en revelación, en revelación Una tras otra en reflexión, reflejada en agua cristalina Para sumergirme en este ritmo y refrescar mi alma Desde lo profundo de una playa Y he contado amanecer y he cantado cuando baja el sol Buscando encontrar mi respuesta en un camino Que me lleve más lejos de lo que alcance el ojo Un despojo en un suspiro, captar la magia de una rima Con la intención de fluir como un río Desafiando el tiempo con mis manos Construyendo ritmos con metales derretidos Tirando ritmos con los amigos Que Dios me bendiga el corillo Cuídamelos todos y aunque seamos pocos Despegamos fuerte pa' que se acuerden La tribu que me acompaña por encima de las montañas La ciudad y la metrópolis en la distancia Nadando sobre las nubes y lanzando rayos Escribiendo sobre papel y me siento que nunca acabo Las maneras de encontrar que se exprese mi ser Las palabras me hacen ver y reconocer bien Lo diferente que puede ser este mundo Pa' cada quien, pa' cada quien Y diferente pa' cada quien, pa' cada quien, pa' cada quien Y lo que quise fue navegar en el ritmo y revivir las olas del mar calor del caribe Para contarle del mensaje de la botella Y como todos formamos parte de la historia que lleva A mi guerrera Viviendo atardeceres Hermosos paisajes Y yo tratando de atraparlo Pintándolo con pinceles Lo he intentado y no se puede Hasta el momento no he encontrado algo semejante a tu sonrisa Lo que quiero es que viajemos hasta la luna Y que nunca más regresemos Teidecemos Teidecemos